Busca otro amor Que te quiera más que yo Que te amé mucho y te adoré hasta la muerte, pídeme adiós Busca otro, qué buena suerte Y no te encuentres aborracho como Dios Pídeme adiós Y te haces con un ritmo Cuando te castigues Y te haces con un pobre pídeme adiós Que no te salga del cobre Y no te encuentres aborracho como Dios Esto es cierto, compadre Y no te encuentres aborracho Mi deseos tendré de verte pídeme adiós Que te toque buena suerte Y no te encuentres aborracho como Dios Y no te encuentres aborracho como Dios 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 Y no te encuentres aborracho como Dios No te encuentres aborracho como Dios No te encuentres aborracho como Dios Y 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 no te encuentres aborracho como Dios Dos colones al volar, pero es un palomar y en el olvido No pudieron regresar, no pido tan volar, yo creo que a los nubes volvido A los besos tuyo no les comprecio, a los besos tuyo no les comprecio A quien, a quien, a quien no le gusta eso, a quien, a quien, a quien no le gusta eso Voy pa' mi cantar y mi mejor beso, y cuando regrese te daré mil besos A quien, a quien, a quien no le gusta eso, a quien, a quien, a quien no le gusta eso A los besos tuyo no les comprecio, a los besos tuyo no les comprecio, a los besos tuyo no les comprecio A los besos tuyo no les comprecio, a los besos tuyo no les comprecio La copia, la copia de su zaporia Saborcito Y en las aulas, con Pachema por ese lado viejo Y seguimos con las cumbias Saborcito Saborcito Que tú tienes, alma mía Mi caída, mi caída Que tú tienes, alma mía Yo no sé qué me pasa cuando la veo caminar El corazón se me parece como Tiquita, tiquita, tiquita Tiquita, tiquita Tiquita, tiquita, tiquita Tiquita, tiquita, tiquita Tiquita, tiquita, tiquita Tú tienes, alma mía ¿Puedo salir de las aulas? ¿Puedo salir de las aulas? Ay, dentro de las aulas, yo no Nonetheless, tú estás La pasará cuando la veo caminar, el corazón se parece como Tikita. Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía, Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía. Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar, el corazón se me parece como Tikita. Tikita, 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 Tikita. Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía, Micaela, que tú tienes alma mía. Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar, el corazón se me parece como Tikita. Tikita, 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 Tikita. Tikita, 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 Tikita. Tikita, 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 Tikita. Y como dice, ¡Comba Chema por ese lado! Vamos a pasar con la música, vamos a seguir con el nombre bonito. Que ya se cansaron. ¿De dónde están esas mujeres? Andes le vamos a empezar a la asesina el tema de reclamo Siéntate viejo por ese lado como el yema dice Y como dice Eje, eje, eje Eje, eje Eje, eje 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 ¡Gracias! En la caiba y la caiba Esta love that me la corra, esta love that me la corra En la caiba de la caiba, en la caiba borrón Esta love that me la corra, esta love that me la corra ¡Suscríbete al canal!